Hoy vamos a ver y conocer la evolución de algunos productos de la gastronomía peruana. ¡Wow! Está muy bueno. Tiene texturas muy distintas. Sabores diferentes. Es uno de los mejores ceviches que hemos probado en nuestra vida. La mezcla de los sabores. Cantidad y calidad. Perú, país con un clima extremadamente diverso con 11 regiones ecológicas y 84 de 117 diferentes tipos de zonas de vida del mundo. La costa, sierra y selva se extienden por todo el país desde el norte hasta el sur y divide al Perú en tres áreas geográficas naturales. Los World Travel Awards 2019 han reconocido a Perú como mejor destino culinario del mundo por octavo año consecutivo. Con razón Perú tiene algunos de los mejores chefs del mundo. Entre ellos, uno de los más reconocidos por ser el pionero de la gastronomía peruana, Gastón Acurio. Chef, escritor, hombre de negocios y promotor de la gastronomía peruana. Con más de 34 restaurantes en 11 países alrededor del mundo. Uno de ellos se encuentra en España, Barcelona y Acumanca. ¿Sí? ¿Mario? Dime, ¿qué pasa? Nos han invitado a uno de los restaurantes de Gastón Acurio. ¿En Barcelona? Sí, y Acumanca. La evolución y creación de la gastronomía peruana. ¿Novedad? Nos vemos en Diagonal en 30 minutos. Ya habéis oído, nos vamos a Barcelona a probar la gastronomía de uno de los más grandes impulsores del arte culinario peruano, Gastón Acurio. Este es un vídeo que nos puede interesar a muchos porque hoy vamos a ver y conocer la evolución de algunos productos de la gastronomía peruana. Y sobre todo para que sigamos teniendo en cuenta que esta cultura sigue en constante crecimiento. Gastón Acurio tiene una larga lista de restaurantes tanto a nivel nacional como internacional y además es autor de varios libros sobre cocina. Antes de empezar os tengo que comentar que me ha llegado esta botella de pisco uva Italia. que por lo visto está incorporada en uno de los productos que vamos a probar hoy. Pero para peruanizarnos un poco vamos a probarla y a empezar nuestro día. Ahora sí, deja tu manita arriba, suscríbete si eres nuevo y vamos a vivir esta experiencia con Gastón Acurio. Vámonos. ¿Qué pasa tío Mario? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Emocionadísimo. La verdad que sí, porque hoy es un día súper especial. Vamos a probar algunas de las delicias de Gastón. Pero Kevin, ¿no crees que tenemos que invitar a alguien? Es verdad, necesitamos encontrar a dos chicas que se animen a vivir esta experiencia culinaria. Ya tenemos objetivos. Vale Mario, las tenemos. Corre, 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 corre. ¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os llamáis? Yo Rebeca. Julia. Vale, ¿tenéis planes para ahora? Y vamos a comprar ahora mismo. Vale, os propongo algo. ¿Habéis probado la gastronomía peruana? No. ¿Queréis probar una de las mejores gastronomías del mundo? Sí, muy bien. Genial, las tenemos Mario. La ischín, las Ischín «De Lim lawyer» Rebeca. Rebeca. Realidad. Realidad. Y ya está. Lo a thời sequencing. Realidad. 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 Vale, chicas, pues ya estamos aquí en Yakumanca, ¿vale? Que sepáis una cosa Estamos en uno de los restaurantes de uno de los chefs más importantes y más reconocidos a nivel mundial Aquí tenemos la típica canchita, ¿vale? Que es como una especie de entrantes, maíz tostado Y esta salsa de aquí, Mario, ¿qué nos ha dicho? Que es como una especie de rocoto, es como una mezcla, ¿no? De rocoto y ají ¿Toleráis el picante? A mí no me gusta mucho la verdad Yo un poco Un poco, ¿no? Sí Vamos a pedir primero, Mario, unos entrantes, ¿no? Sí Algo así para picar, algo que esté bien, unos piscos sour creo que puede estar bien, ¿no? Yo no he hecho el cano ¿Pedemos dos piscos sour y chilcanos? Venga, va La mejor manera para conquistar a dos mujeres Tenemos la canchita, pero también a lo mejor unas empanadas criollas Tradicionales de solomillo o caprese de pollo Algo de carne Que bueno ¿Te gusta la carne, no? ¿Sois carnívoras, no? Sí Entonces ya estáis a un paso más de ser peruanas ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? ¿Tú? Yo tengo un hambre que me muero, como siempre Yo estoy viendo que estás como colorado, ¿no? Te da vergüenza, Pablo ¿Estoy colorado? Bueno, es que estamos aquí en el restaurante de Gastón Acurio Que vamos a probar un montón de platos típicos de la gastronomía peruana ¿Cómo no voy a estar nervioso? Y aquí tenemos el piscos sour También el chilcano El chilcano clásico ¿Qué lleva el chilcano? Pisco, zumo de lima y ginger ale Y un toque de amargo angostura Gracias Gracias Les pongo por aquí las empanadas de solomillo de ternera ¿Solomillo de ternera? Es carne de solomillo picada Una salsa de pollería que la llamamos Que es a base de ají amarillo Un chilcano de lima ¿Vale? Este es de lima, ¿no, verdad, Mario? Sí, ese es de lima Este es de lima y este de maracuyá, ¿verdad? Sí, ese es de maracuyá Vale, entonces que sean ellas primero que las prueben Y el famoso pisco sour Y aquí tenemos pues las empanadas que nos ha traído Y la canchita, ¿vale? Pero antes de nada quiero comentaros un poco El tema de Yakumanca, el nombre Proviene del quechua Que es un lenguaje de allí del Perú, ¿vale? Yaku significa océano, mar, aguas Y manca significa olla Entonces el significado es la olla del océano ¿Vale? Porque esto en teoría, este restaurante es como una cevichería Podéis empezar probando el chilcano, pisco sour Lo que queráis, ¿vale? Con un poquito de cancha, de canchita Está muy bueno Refrescante, ¿no? Refrescante eso sí Yo voy a probar eso, va Si quieres probar eso también, ¿eh? Está bueno, me recuerda a algo, pero... ¿Te ha gustado? Sí ¿Lo encuentras fuerte? Yo lo encuentro bastante suave Espera, ¿eh? Mejor Yo también me gusta más Yo también voy a probar un poquito de canchita Vaya cita romántica que estamos teniendo aquí, ¿no? Toma, proba tú también Vamos a probar el pisco Que me ha parecido súper curioso Este es el cóctel bandera del Perú, ¿vale? Lleva clara de huevo Lima Y pisco Un cóctel espectacular Que me encanta Mira, mira también el diseño, ¿ves? Este es el vaso típico para el pisco sabor ¿Te ha gustado, eh? La canchita A ver qué os parece Va, juntas Un poquito de música de salsa de fondo Este se nota como el que tenga más alcohol Sí Más fuerte, ¿no? Sí, más fuerte Sí, varios sabores Yo me quedo con el de maracuyá Sí, yo también Bueno, por Yakumanca Y por la novedad culinaria peruana El cámara tiene que probarlo también, ¿no? Bueno, a ver El pisco sour Buenísimo Súper bueno Está increíble, ¿eh? Está muy bueno ¿Habéis probado algo parecido? No La salsa es espectacular Oye, Kevin, guárdame esa, ¿eh? Esa para ti Buenísimo ¿Qué te ha parecido? Delicioso ¿Sí? Sí Es muy bueno, ¿eh? Guau, guaya pinta Y este Ceviche clásico El de barrio, ¿no? Así de gallina ¿Qué pinta? Con el arroz Arroz blanco con maíz Y el romo saltado El romito saltado también con su arroz ¿Y podrías traer lo que hemos visto en la carta? La nueva cerveza con pisco Correcto Le traigo ¿Vale? ¿Cuatro? Sí, cuatro, por favor Muchas gracias Vamos a probar a lo que veníamos aquí Y era a probar la novedad de la cerveza Con pisco Única y exclusivamente de aquí en España Que posiblemente dé la vuelta al mundo ¿No tienes ganas, no, Mario? Yo tengo muchas ¿Te gusta la chela y te gusta el pisco? Vale, chicas Pues vamos a empezar por los ceviches, ¿vale? Tenemos el ceviche de barrio Y el ceviche de rocoto Se come mezclando todo Y con la cuchara Vamos a empezar por el de barrio Madre mía, qué pinta Es corvina, si no me equivoco Un poquito de canchita Un poquito de choclo De camotito también Para darle contraste dulce El camotito es esto de aquí Mira, toma Sí Moniato, ¿no? Moniato, ¿no? A camote le llaman allí A ver Aquí es lo que has dicho que pica Mira aquí Le va a picar que no leas Esto de aquí Picantito Pica Pica Está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno No es muy cevichera por lo que estoy viendo No, yo no ¿Eres más de carne? Sí La mezcla de sabores a mí no me ha gustado mucho Vamos allá, por vosotros Buenísimo ¿Qué? ¿Qué te parece? El corte del pescado Vas a flipar, Mario Y un restaurante tenga buena cantidad Y buena calidad Toma, Mario Espectacular Buah Buah, de verdad Es increíble Y bueno, lo estábamos comentando Ahora con Mario Es uno de los mejores ceviches Que hemos probado en nuestra vida Y no porque sea de gastamacurio Sino que te da esa frescura Y esta Te transporta como al Perú, ¿verdad? Sí Como a la costa del Perú Y esto también combina mucho con el chilcano O el frisco sour Vamos a seguir probando El de rocoto Que este creo que es un poquito más picante Mira también la decoración Y el diseño que tiene el plato, ¿verdad? Si no me equivoco también Yakumanca Tiene una estrella de Michelin ¿Verdad, Mario? Sí, sí Mario ¿Qué? Nunca has probado un ceviche así La crema esta de rocoto El choclo Espectacular Es como una especie de ceviche mixto Sí, te cabe Sí, te cabe Este sí ¿Sí? ¿Mejor que el otro? Porque lleva el calamar Al ser mixto Está muy bueno Bien, 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 bien Mario, dame tu cuchara Vas a flipar con este ceviche Te va a gustar Te va a gustar Prueba esto Qué nervios Buenísimo De verdad Sin duda Kevin Uno de los mejores que he probado en mi vida Por cierto, chicas Creo que ha llegado el momento De probar la novedad Pisco se llama Cerveza con pisco Algo nuevo Totalmente extraño Y novedoso Aquí en España Yo creo que Podemos probarla a todos ¿No, Mario? Sí Venga Vamos a ver el ching ching Venga Venga, por vosotros Y por Perú, ¿no? Está buena Es suave Sí, es suave Y refrescante Es más suave De lo que me pensaba ¿Verdad? Sí Te deja un toque picantillo al final Tiene un gusto un poco peculiar Como una especie de desesperados Con tequila Sí ¿La pediríais en un restaurante? Sí Yo que soy de cervezas Creo que le daría Un 8 tirando al 9 Yo también Vale, chicas Pues vamos a empezar Por los siguientes, ¿vale? El segundo plato Tenemos aquí Una ají de gallina también Que es un plato muy típico Y tradicional de allí Del Perú, ¿vale? También lleva huevo Aceite una negra Que de hecho Esta aceituna Mario Es la que La típica de allí La grande del Perú Lleva también papita Y se acompaña con arroz, ¿vale? Ahí en Perú se mezcla todo ¿Qué? ¿Cómo está? Está sublime, ¿eh? Está muy bueno Muy bueno Te va a encantar Te va a encantar Te voy a enamorado de este plato Te gusta más esto que el ceviche, ¿verdad? Sí, muy buen sabor ¿Os recuerda algo familiar De aquí de España? A mí no Las salsas, todo es diferente Los insumos Las especies Mira qué arrozcito más rico Mario, venga Bueno Llegó el momento Brutal Buenísimo, ¿eh? Brutal O sea, ¿tú volverías Y repetirías a Ayacumanca? Sí, sí Sabores diferentes Y cosas que nunca había probado ¡Vaya cachaco! Y está cocinado al guo Vamos a probar la carne Tiene muy buena pinta, ¿eh? ¡Venga, qué tierna, eh! ¿Sí? ¡Mmm! Yo lo tengo claro Si quieres enamorar Con gastronomía peruana La carne es que Se deshace en la boca Está muy bien Tienes que probar este Mario Es que es un pedazo de trozo, ¿eh? El tomate ¡Mmm! ¡Buah! La carne es buenísima El ceviche este también Tengo que decirte, Mario Que me he dejado Alucinante, tío Con el calamarcito Ahí, la cebollita El arroz este Con el maíz este blanco Así larillo Está muy bueno Agus, ¿habéis probado gastronomías de otros lugares? Sí, sí, sí Sí, sí, sí De Tailandia De Malasia Tú has viajado bastante, ¿no? Sí, esta me ha sorprendido Yo también Me ha gustado mucho, la verdad Me ha sorprendido No me lo esperaba así Y espero repetir Para ser la primera vez Que probáis la gastronomía peruana En Yakumanca En el restaurante por excelencia De Gastón Acurio Aquí en Barcelona ¿Qué os ha parecido? ¿Qué impresión os ha dado? Tanto el trato, el restaurante La calidad, la cantidad A mí un día Platos más... Delicateses, más pequeñitos, ¿verdad? No esperaba tanta abundancia De gustación, ¿no? Se ven los platos bastante llenos Cantidad Y sabor Y calidad Es el extra que favorece Al restaurante Yakumanca, ¿no? Para ser un restaurante Con Estrella Michelin Y de Gastón Acurio Este ceviche, el clásico Es el mejor que he probado La chela está buenísima Me podría tomar como 6 seguidas Por Perú Y Yakumanca, ¿no? Yakumanca ¿Os sabe el postre? Hombre ¿Sí? Siempre el postre Tenemos aquí El especial La especial tarta dulce de leche Como podemos ver también Pues la presentación Es un poquito así más exclusiva Helado de manjar blanco En teoría la tarta dulce de leche No tiene este aspecto Pero como estamos aquí en Yakumanca Pues somos un poquito más exclusivos Venga Mario Venga Vas a ser tú El primero A ver qué te parece Voy a coger un poco de todo Increíble La mezcla de los sabores Tiene texturas muy distintas Brutal Tiene un toque a coco, ¿no? Sí Tiene como coco rallado encima Yo no lo he cogido Porque a mí el coco no me gusta Pero yo creo que es eso Por este lado Que bueno Espectacular Vale familia Pues hasta aquí el vídeo ¿Qué os ha parecido probar La gastronomía perona Y además en uno de los restaurantes Más lujosos Más increíbles De aquí de Barcelona Que es de Gastón a Curio ¿Qué os ha parecido? A mí una super experiencia Y a mí también Una experiencia increíble A mí la empanada me ha gustado mucho Y luego el plato de carne También estaba muy bueno ¿El lomo saltado? Sí, a mí también El lomo saltado Y el arroz me ha impresionado La forma de hacerlo Y el ají de gallina también a ti También Yo el ceviche El ceviche de barrio El de clásico El clásico estaba brutal Si queréis que sigamos trayendo Más contenido como este No olvidéis compartirlo Y sobre todo Esperemos que estéis Muy, pero que muy, pero que muy Perigüel Manuel Y ya sabéis que si todo va bien Nos vemos cuando Mario En el próximo vídeo Bye, bye, bye Adiós, adiós Por Perú Bye, bye, bye